En el ámbito provincial no hemos sido convocados formalmente a paritaria, sabemos mediáticamente que el ministro Oca dice que no está en condiciones de ofrecer absolutamente un solo centavo de oferta para la educación, para los trabajadores, y en este contexto nosotros venimos analizando el mismo presupuesto de educación que el año pasado, donde ya denunciamos, como ustedes saben, que no alcanzaban las partidas escolares, que había que hacer un plan de infraestructura para las escuelas con las necesidades edilicias para garantizar no solo un ámbito laboral, sino para que los estudiantes estén seguros, la comunidad educativa tenga una escuela digna. Bueno, nada de eso sucedió en todo el verano, seguimos con falsas promesas, con falsas declaraciones, como lo escuchamos al encargado de delegación pública, abrina, que bueno, que realmente falta la verdad, que habla de un discurso que no es real, y justamente nos estábamos comunicando con varias escuelas, estamos viajando a la tarde a Corcogado, donde los padres han tomado la escuela, esto se viene repitiendo en los últimos años, el año pasado, con la escuela politécnica, en las escuelas de Sarmiento. La politécnica que estaba con problemas con el agua. Sí, y a ver, ni siquiera la escuela, a ver, la escuela 205, a ver, las escuelas de la zona, y hablamos de escuelas de toda la provincia en general, donde hay graves falencias edilicias, donde no está garantizada la seguridad de los estudiantes, bueno, nada, el gobierno sigue sin invertir en educación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que va a ser muy complejo en estas condiciones, tanto de lo que significa la inversión en la educación, como un salario digno para los trabajadores, en este contexto de inflación, de tarifazos, donde hay cláusulas, gatillos, para los que ganan millones de dólares, pero a los trabajadores nos quieren poner un piso salarial, un techo salarial, un techo salarial, que en la provincia no sabemos cuál es, porque no hay ninguna propuesta. Entonces, en estas situaciones nosotros creemos que es muy complejo, que se está proponiendo un paro de 48 horas, un no inicio de clases para el 5 y el 6 de marzo, y en las escuelas debatir un plan de lucha para defender, ya digo, no solo un salario digno para los trabajadores, sino una escuela digna para toda la comunidad educativa de nuestra provincia.